Líder en México, compañeros. Para la contraria, el jardín derecho conecta cuadrangular y de esta forma los cañeros tomaban la ventaja una carrera por cero. Esteban Quiroz en el cuarto episodio con este tablazo profundo por todo el jardín central sobre Felipe González. Y va a poner la pizarra dos carreras por cero. Y el regreso de parte de los charros de Jalisco comenzó en el quinto episodio. Pases llenas y el turno para Gabriel Gutiérrez. Conecta para doble play, trae al plato los Spikes y Rutia. Y de esta forma, a pesar de que no había producida, los charros se ponían en la pizarra. En la sexta, Juliano Ornelas. Bueno, primero iba a venir este elevado, esta línea hacia el jardín central para traer la carrera del empate. Dos por dos la pizarra, anotaba sin problemas Carrión. Y en la séptima, Juliano Ornelas viene en turno de emergente. Imparable a terreno del jardín central. Trae el plato a los Spikes del corredor emergente. Alberto Carrión anotaba con la carrera con la cual se ponían al frente tres carreras a dos. El empate llegaría con el jugador más alto por todo el jardín izquierdo. Isaac Rodríguez, su segundo cuadrangular de la campaña, empataba el encuentro a tres. Y ahí Cañeros prácticamente se metía de manera seria el encuentro. La diferencia en el encuentro llegó en la parte alta de la novena entrada. Isaac Rodríguez con el sencillo productor que marca la diferencia. Y de esa misma forma se colocaban al frente. Estaban colocados a tres outs de la victoria. Lo cual pudieron conseguir en la parte baja de ese mismo episodio. Sí, definitivamente, bueno, Corrales no pudo sostener este empate. Y se metió en auténtico predicamento. Ya para la novena, Juan Gámez no permite más daño. Y el equipo visitante empareja la serie. Una serie que se torna muy interesante. Gracias. 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 Gracias.